Hey, Asun, ¿qué pa'an? ¿Qué tal? Veníamos aquí a comer cuando... Veníamos aquí a comer. We used to eat here. We used to eat here. Mi hija está afuera. My daughter is away. My daughter is away. Hace mucho que no vengo. I haven't come for a long time to Teresacho. I haven't come to Teresacho for a long time. ¿Se puede vender el know-how? You can sell know-how. You can sell know-how. Sé hacer una tarta de manzana. I know how to make apple pie. I know how to make apple pie. Esta... Hoy por la mañana he hecho una prueba. This morning I took a test. This morning I took a test. Bueno, te dicen buen fin de. Quieres decir igualmente. You too. You too. And then pronunciation. He traído o traje. Brought. Brought. Couple. Couple. Pleasure. Costume. Costume. Refill. Refill. Fever. Fever. Knowledge. 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 Vacuum. 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 y lo dudaba lo he descargado